Bueno, pues muy contento de estar de nueva cuenta con la reina de la pesca deportiva de Tabasco, ya se nos había escapado hace mucho tiempo, pero pues ya está de vuelta la doctora Bania. Doctora, pues qué te ha parecido este campeonato nacional? Bastante reñido, pero bastante bien. De nueva cuenta sentir las aguas del río Sumacinta y la pesca, contenta. Aquí ganaste, yo me acuerdo que ganaste, es un carrito, no? Así es, así es, gracias a Dios sí, ya me ha tocado ganar aquí, pues ahorita no, los nervios sobre todo, la tensión, y pues bueno, a veces ahí estamos. Para la gente que no conoce y por qué decimos que se ha ausentado, es porque la verdad ha tenido la oportunidad de estar viajando para la fortuna de ella, a participar en campeonatos nacionales, en el game, que también es algo, me imagino que maravilloso, y platícanos un poquito para la gente que nos está viendo, cómo es también ese tipo de eventos. Bueno, el big game obviamente, ahorita fue en Altata, sí, y pues ahorita el próximo big game también vuelve a ser nuevamente en Altata, sí. Seguramente vas a estar por ahí, ¿verdad? Perfectamente, claro, tienes toda la razón, ahí estaremos, con mucho gusto. Bueno, pues la acompaña en esta ocasión Gabriel Zamora, un buen amigo, Gabriel, pues la atención de la gente hacia ustedes, a pesar de que son locales, y bueno, pues toda esta fiesta que se está viviendo en Jonuta, ¿qué te ha parecido? Así es, Félix, hubo un buen convivio, un buen recibimiento del Ayuntamiento de Jonuta, a todos los pescadores que vienen de toda la República, no vaya de gran parte de la República, ¿no? Fue una bienvenida que hubo ayer, una cena muy agradable, y todo hasta el momento muy bien, ¿eh? La verdad que la gente se volcaba en las calles al ver pasar las lanchas, y sobre todo con equipos de la talla de Jalisco, de la talla de Nuevo León, Coahuila, Chiapas, que también vino un contingente bastante importante, Campeche, Yucatán, ¿qué se siente participar en este tipo de eventos nacionales? Pues mira, es igual un incentivo estar participando y representando a Tabasco en la pesca, ¿no? Al igual que todos los compañeros que vienen de otros estados, pues igual nos sentimos muy contentos de estar representando a Tabasco, de estar participando, conviviendo con todos los compañeros, ¿no? Doctora, Bani, algo muy importante, este deporte no es exclusivo para los varones, como se piensa, y sobre todo cada vez vemos que hay más mujeres participando en este tipo de eventos. Claro, a mí me da muchísimo orgullo, de verdad, porque recordarás, soy de las primeras, de las pioneras aquí, si no la primera, pescando, sí, y dándole duro, ¿verdad? Pero me da muchísimo gusto ver que cada vez hay más mujeres, sobre todo, echándole las ganas, ¿no? Y esperemos que ahorita, representando a Tabasco, pues la verdad, se quede aquí en Tabasco, pero pues estamos echándole todas las ganas, el corazón, y por ganas no paramos, aquí estamos. Pues por último, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje para la gente y sobre todo para los que quieren iniciar en la pesca o que son pescadores que están en otros estados? ¿Cuál sería tu mensaje? Pues agarrar fuerte su caña y salirse. Y muy contentos, sobre todo, vengan a disfrutar, como decían en otras entrevistas, yo creo que te quitas el estrés, te quitas todas las preocupaciones, y yo creo que lo que no tiene nombre es, uno, capturar al pez, liberarlo, y dos, ver las bellezas naturales, precisamente, que están ahí atrás de nosotros. Así que, nos vemos en la próxima.